¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Leni Magaña y yo soy Hei Tapia y esto es... Rarezas y curiosidades del Mundial. Las cosas raras nunca hacen falta en el Mundial y hoy les hablaremos sobre las proyecciones que realizan algunos animalitos sobre quién tendrá las victorias en los partidos. Así es Leni y como en el afán de las personas de conocer los marcadores empiecen a buscar quién será el sucesor del Pulpo Polo. El primero es la tortuga Cabecao. Es una tortuga macho de 25 años que vive ¿dónde es Hei? En Praia do Porte. Y se hizo popular por pronosticar que Brasil le ganaría a Croacia. En una portería en los extremos se colocan las banderas de las selecciones que van a jugar ese día y se colocan una sardina. En medio se coloca el balón de fútbol. La sardina que elige la tortuga, esa será la selección ganadora. Y si elige el balón, las selecciones empatarán. Esa es la manera en que la tortuga Cabecao realiza su gran predicción. Fíjate Leni que la tortuga no es la única que le quiere quitar el puesto a Pulpo Polo. Ya que en Alemania hay un armadillo llamado Flitz, hembra por cierto, que se encargará de ver el futuro de la selección alemana. Y la forma en que elige las banderas es la misma mecánica. Siempre con comida. Tiene que escoger entre dos bocadillos que tienen las banderas de los países que van a jugar. Sin embargo, falló. En el partido de Alemania-Portugal dijo que iba a ganar Portugal y no. Dice la rastrada que le dio Alemania a otra selección. Pobrecito. La que sí ha hecho un buen trabajo es Madame Shiva, que es un conejillo de indias que fue elegido por Suiza desde 2010 para saber las predicciones futbolísticas de ese país. Una buena predicción que hizo Madame Shiva fue el que Suiza le iba a ganar a Ecuador. Y recordemos que el pasado domingo ganó 2 a 1. Así que bien por Madame Shiva. Ahora es el turno del camello Shakí. Este camello le ha atinado a las selecciones de Brasil, Holanda, Italia y Argentina. Pero como también le pasó a Flitz, se confundió en el partido de Portugal y Alemania. Ahí fue donde falló. Nosotros igual contamos con nuestro animal adivinador. Y es el pollo de fuera de cancha. Así es. Y no se olviden de estar pendientes de las cápsulas de Pepe Beto con las participaciones especiales de Bote. De igual manera, no se olviden de comentar si creen o no en las predicciones de estos animales. Yo soy Leni Magaña. Yo soy Heitatia. Y esto es Pasión Mundialista.